¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Este era Ido de Oklahoma Un caballo que es muy fino Veloz, fuerte y muy querido Su nombre es El Tomatito Es un cuarto de milla Clásico y de buena talla Color alas han rayado Que ha dejado buenas maricas Badirem es Fierce Don Dash Un caballo de primera Campeón del mundo en tres años Conocido por la prensa Su dueño es Osvaldo Chávez Lo cuida y le da cariño Pues es parte de la clave Pa' que gane el Tomatito Jesús dieciséis carreras Se ha caído en la primera Tres veces perdió por error Doce veces los chaves se secan Le ha ganado al duende Ayudante al tesorito Él regaló la Cleopatra La reina y otros potrillos Su pastor es Junior Chávez Siempre tiene la certeza De que el Tomatito gane O es rara vez de tropieza Tiene dos jinetes bravos Arturo, la Chaya es uno El otro Chuyel, veneno Muy valiente y seguro Su cuadra es nombre de Dios Tiene fans, muchos amigos Lo quiere mucho la gente Especialmente los niños Una yegua lleva su sangre De nombre la monarquita Que correrá muy veloz Será una fiera en las pistas Pa' quitarle lo bravo al chile Para eso está el Tomatito Caballo de clase y galante Veloz, muy fino y querido Es caballo bailarín Troca baila en la fradera Es tranquilo pero le entra El demonio en la carrera хочешь, давай y va mejor Caballo humano Barro dances en la fradera Eso está el groupe Parro institution Lo hace muy bien 서YN Edwin